Desde los tiempos de los antiguos, el jaguar se ha encargado de cuidar la naturaleza, siendo el responsable de todos los animales que hay en la selva. Un guardián, un protector, un aliado capaz de expulsar enfermedades, catalizar transformaciones y ahuyentar fuerzas malignas. Si el hombre lastima la selva, el jaguar se encargará de enfrentar al hombre. En las riberas del Alto Río Inírida, en el municipio del Retorno Guaviare, se encuentra ubicado el resguardo indígena Puinave y Curripaco de Morichal Viejo, Santa Rosa, Cerro Cucuy, Santa Cruz, Caño Danta y otros, quienes han habitado y protegido ancestralmente estos territorios en armonía con la selva y todo lo que habita en ella, viéndola no como algo que se puede poseer, sino como alguien con quien deben generarse acuerdos que beneficien a todos los seres que habitan las selvas. Los animales son considerados otros iguales con los que se pueden relacionar, además han sido parte fundamental de la vida y la cosmovisión de estos pueblos. Nuestros territorios tienen las huellas de nuestros ancestros, es el testimonio de las historias de nuestros origen y evolución, historias que relatan un sinfín de dificultades y oportunidades que pasarán de generación en generación. Es conocimiento para el manejo de nuestros territorios, las selvas y los seres que lo habitan. Al jaguar lo protegemos porque si él no está, no hay nada, ni alimentos, ni plantas, nada. Nosotros como indígenas dependemos de la naturaleza y para conservarla debemos entendernos con el jaguar. Al ser protegido, ayudamos a conservar el hábitat de otros cientos de especies que comparte su jaguar. En otras palabras, si el jaguar está sano, su ecosistema y el resto de especies que habitan allí lo están. Así que nosotros también lo estaremos. Nuestra labor de proteger al jaguar no debe parar, pues se sabe que una selva con jaguares es más sana que una selva sin el gran protector. No solo la figura del jaguar es esencial, también lo es su espíritu. A pesar de estar en riesgo, su fuerza espiritual sigue protegiendo las selvas. Los espíritus no se borran, el cuerpo puede haber muerto, pero el espíritu sigue aquí. Los habitantes de la comunidad Karashia, se hacen llamar INI, que significa nosotros. Son habitantes seculares de las márgenes del río Araguaia, en los estados de Goyas, Tocantins y Mato Grosso. Abuelas, tías y madres, desde tiempos inmemorables durante generaciones, transmiten y absorben este conocimiento. El arte de la cerámica. Es un conocimiento apoyado en la oralidad y en las prácticas manuales. Voces que toman forma en los movimientos guiados por las manos de niñas en un juego de imitación y reproducción. Con el fin de transmitir las costumbres y formas culturales INI. Una tradición femenina donde juegan y aprenden, se divierten y asimilan las formas de comportarse. Identifican, retratan y crean las características de edad, género, prácticas rituales, impresiones sobre su vida cotidiana. En general, cómo ser una mujer Karashia. Retratan también los cambios en las costumbres, las transformaciones de los modos de género a lo largo del tiempo, los nuevos lugares y funciones que ocupan las mujeres, al tiempo que informa sobre los tiempos míticos y el origen del pueblo INI, Karashá, a las próximas generaciones. ¡Suscríbete! 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 A través del Ritzoko, los Karashia se representan, se ven y presentan al mundo. Un arte vivo que es patrimonio nacional. Reconocido por IPAN, Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, como Patrimonio Cultural Inmaterial de Brasil desde 2012, la muñeca Ritzoko es un importante instrumento de socialización y transmisión de conocimientos, son además de obras de arte, un retrato de todos los hábitos que componen la cultura indígena Karashá. Como hemos visto, las comunidades étnicas desempeñan un papel indispensable en la protección de los bosques. Debido a que han desarrollado conocimientos tradicionales y prácticas de gestión de los recursos naturales que se han transmitido de generación en generación, esto les ha permitido identificar y monitorear los cambios en la salud del bosque, establecer una estrecha relación con el territorio y un fuerte sentido de responsabilidad hacia su conservación y manejo sostenible. Cuando se les da un papel activo a las comunidades étnicas, empoderándolas en la gestión y protección de los bosques, pueden convertirse en una fuerza poderosa para protegerlos y con esto mitigar los efectos del cambio climático. Esto puede incluir su participación en la elaboración de políticas y estrategias de conservación, gestión de áreas protegidas, monitoreo y vigilancia de los bosques y la implementación de proyectos de uso sostenible de los recursos. En este sentido, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, como los proyectos REDMAS, reducción de emisiones por causa de deforestación y degradación forestal, apoyados en la comercialización de créditos de carbono, permite un impacto integral, como ha sido la mitigación de las emisiones de CO2 a la atmósfera, donde cerca de 3 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical, bosques de galería, impresionantes extensiones de zonas húmedas y manglares, han sido preservadas debido al trabajo realizado entre comunidades y biofix. A lo largo de los últimos cinco años, hemos evidenciado el impacto positivo del mercado de carbono en Colombia y recientemente en Brasil, logrando empoderar a los resguardos indígenas y consejos comunitarios, brindándoles herramientas que les permiten identificar sus principales necesidades y plantear soluciones. Inversiones sociales como acueducto, puestos de salud, mobiliario para escuelas, sedes de reunión de los consejos, puestos de internet, paneles solares y proyectos de reforestación, han sido avances importantes en sus comunidades, que dan cuenta de la importancia de la financiación a través de proyectos de comercialización de bonos de carbono como los RedMás. Esta ha sido nuestra misión durante los últimos cinco años, generar financiamiento climático a comunidades étnicas a través de soluciones basadas en la naturaleza y será una misión que se seguirá manteniendo en los años venideros, brindando acompañamiento a las comunidades étnicamente diferenciadas en el desarrollo de proyectos que beneficien sus territorios y que aporten a su desarrollo social y ambiental a mediano y largo plazo. Gracias por ver el video.